Así que vamos a estar en esta transmisión en live de la Escuela F, así que bienvenidos a los que se están conectando. Nos gustaría saber quiénes son los que nos están escuchando, si pueden escribir un mensaje. Ahí el maestro Wasim ya nos está saludando. Bienvenido, Wasim. Excelente. Aquí estamos ya por iniciar. Gracias. Así que estamos, son las seis ya, vamos a pedirle a Sergio, si está por ahí, que aparezca. Aquí estoy. Muy bien. Bienvenido, Sergio, a este live con Escuela F. Nos da mucho gusto tenerte y poder tener esta conversación más íntima. Yo sé que algunos alumnos y algunas personas ya te conocen, pero nos gustaría mucho establecer una conversación en temas de astrofotografía y ver que el cielo no es el límite. Así que para los que no conocen a Sergio, Sergio es un astrofotógrafo muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. Sus fotos han sido publicadas en National Geographic, en APODE también, ¿verdad, Sergio? ¿Y qué otras publicaciones has tenido publicaciones? Ya, pues primero quiero agradecerte por la invitación, hombre. O sea, que es un gusto poder platicar con vos y poder compartir con la gente que nos va a escuchar hoy. Pues nada, mis imágenes, por ser una herramienta de comunicación científica, han sido utilizadas por medios nacionales e internacionales de divulgación científica. Creo que es lo que más he logrado posicionar mi trabajo. Mira, una de las cosas que supe cuando te conocí hace algunos años es que te presentaste como conservador de cielos oscuros. Yo dije, madre, ¿qué será eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo llega uno a ser conservador de cielos oscuros? Mira, es como un activismo. Hay activistas ambientales orientados a diferentes ramas. Está el activista ambiental que se dedica, por ejemplo, al tema de ganadería. Está el activista ambiental que se dedica al tema de basura en ríos y en océanos. Que hay una mayor cantidad de activistas ambientales en ese tema. Y hay otro tipo de activista ambiental, entre otros, que es el que se dedica a impulsar la conservación de cielos nocturnos que no estén contaminados por luz artificial. Entonces, al dar a conocer estos conceptos y a crear ese tipo de movidas, uno puede realmente impulsar ese tipo de conservación en sitios que están altamente conservados. Porque todavía no ha llegado el famoso desarrollo de la luz. Para mí la palabra desarrollo no quiere decir iluminar y pavimentar todo, sino es hacer bien las cosas y adaptarnos a nuestro entorno ambiental. Buenísimo. Mira, se está conectando Sergio, Danilo Estrada. Hay varios ahí que nos están escuchando. Así que les damos la más cordial bienvenida a este live con el maestro Sergio Montúfar. Vamos a conocer un poco más. Porque el título de esta charla es El cielo no es el límite. ¿Te recordás que cuando la pusimos estamos nuestros ojos puestos en el cielo? Pero sabemos que hay mucho más que explorar, mucho más que aprender, mucho más que entender sobre el tema de la astronomía y la astrofotografía. Correcto, correcto. Así que, bueno, vamos a iniciar. Bueno, ya iniciamos, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo fue que hiciste el primer viaje para la astrofotografía? Porque tengo entendido que también estudiaste astronomía. Y de la astronomía diste ese paso con la cámara, con la fotografía, y ahora sos uno de los astrofotógrafos más reconocidos en Guatemala. Y nos gustaría saber cómo empezó ese viaje, cuándo empezó, y que tuviste que salir de Guatemala. Y mira, realmente desde pequeño, desde pequeño a mí me gusta la astronomía. Yo me recuerdo que salí a la terraza de mi casa y me ponía a ver las estrellas. Y había un fenómeno que yo no entendía qué estaba pasando, pero cada vez había menos estrellas. Entonces, como yo no conocía esos conceptos, en Guatemala, en la época en la que yo debí conocer esos conceptos para poder dedicarme a eso toda la vida, no existía ese tipo de información, no existía la red social. Entonces, miráte, los cambios que hemos tenido tan drásticos en la tecnología. Llegó el punto, llegó el momento en el que me redescubrí en la vida, realmente me redescubrí en la vida, pues cuando realmente me di cuenta a qué aspiraba yo en la vida. Y desde chiquito, ese amor por la astronomía fue inculcado por mis padres, por mi novelita, que me daba recortes de prensa y todo esto. Lamentablemente, los recortes de prensa y las noticias en esa época eran de cuestiones pseudocientíficas, como el fin del mundo, el asteroide que va a chocar en la Tierra. Entonces, yo siempre crecí con esa idea de los marcianos y ese tipo de cosas. Realmente fue hasta el año 2011, ya a una edad avanzada, cuando en una reunión que tuvimos un grupo de aficionados, que los encontré después, años después, gracias al internet, salimos a ver la luna, cuando apenas se introducía el término superluna en el mundo. Entonces, fuimos a ver esa superluna, eso fue en el 2011, y ahí había una persona que tenía una cámara, y estaba sacando, yo tenía mi telescopio, y él estaba sacando fotos de la luna con su telephoto, entonces cuando le di lo que se podía hacer con una cámara, y yo, ahí está. Esto es lo que yo necesito para poder captar y transmitir las cosas que yo veo, porque yo siempre, mira, yo, a mí me gusta comunicar las cosas que me gustan, si a mí me gusta algo, yo lo digo, ¿verdad? Y desde chiquito he sido hablador de astronomía, incluso hay reuniones, como se dice, donde la gente habla de estrellas y la gente está hablando. Y ahí fue cuando conocí yo la astrofotografía, me impactó muchísimo ver lo que podía hacer una cámara al lograr capturar esos detalles de la superficie de la luna, y empecé a investigar, y empecé en principio a darme cuenta que era algo sumamente fácil. Yo desde chiquito me gustaba la fotografía, que a todos, incluso me recuerdo que en un viaje que hice, en el primer viaje que hice a Estados Unidos, desde que vine con mis papás, que fue el único que hice a Estados Unidos, en Disney compré una de mi cámara chiquita, así, larguita de rollo, que tenía en su flash, no me recuerdo ni en la marca que tenía, y empecé a sacar fotos, revelé mis fotos y todo, fue hace muchísimos años. Entonces, como que me reencontré, ¿verdad? Reencontré dos cosas que quizá no, una cosa que quizá yo no sabía que tenía dentro de mí, que era el tema fotográfico, el tema artístico, y obviamente el tema expresivo. Entonces, empecé a sacar fotos con mi celular de lo que podía encontrar en el cielo. Yo, específicamente, fenómeno, ¿verdad? Digamos, un tránsito de eclipse, una cuestión atmosférica, y ese mismo año, ya después de haber encontrado la cámara de grupos aficionados, me metí a estudiar un diplomado en el EO, que me ayudó muchísimo a aceptar las bases de lo que sería un futuro en la astronomía para mí. Mira, ha habido una polémica que me gustaría que pudiéramos tener, si la tenés por ahí. Una de tus fotografías más polémicas que tenés es la fotografía desde un avión, pero, y que es bellísima la foto incluso. Entonces, la polémica es, piensan que fue un montaje, o que, ¿cuál es la polémica que surge a través de esa imagen? Porque hay unos a favor, otros en contra, y los que nos están viendo, me gustaría que conocieran la historia de esa fotografía, y se documentaran, pues, desde el autor que fuiste vos. Claro. Pues, gracias por sacarle a la luz. La fotografía es The Milky Way from the Airplane. Esta foto tiene muchas, muchas, muchas cosas interesantes. Una de ellas es que es la primera foto de la Vía Láctea con un paisaje desde un avión que yo conozca, ¿sí? Y es la primera sí o sí que se viraliza. Entonces, yo he pasado cuatro años en estos viajes que hago entre Guatemala y Argentina, y esta noche me di cuenta, yo tuve la oportunidad de asignarme uno de los asientos que nunca me podía asignar, que era el primero atrás del área de VIP, aquí. Entonces, que tiene un espacio bastante grande. Yo sabía que la Vía Láctea iba a salir por el este, y mi vuelo cazó cabal para que iba a pasar a por Perú, y después de Perú hacia Argentina. Entonces, yo lo que hice fue meter mi trípode. La realidad es que es una, depende del guardia del aeropuerto si te deja pasar el trípode o no. Y en los vuelos internacionales siempre pude llevar mi trípode. Entonces, yo empezaba a sacar fotos desde el avión. Me encantaba. Luego, regresando de Perú a Argentina, hay una parte en donde te tienen que apagar las luces, y te tienes que sentar con tu cinturón y todo, porque cuando estás subiendo la cordillera de los Andes, hay espacios de viento que pueden jalar el avión hacia abajo, y puede ocurrir algún accidente, ¿verdad? Es horrible que te digan eso, pero puede pasar. No de pasar algo grave, pero sí alguna turbulencia muy fuerte. Entonces, apagaron las luces del avión, y yo ya estaba feliz, porque con esas luces apagadas dentro del avión, yo podía trabajar más cómodo. Entonces, yo venía haciendo fotos recto hacia mi ventana. Había luna, pero todavía no era una luna invasiva, una luna menguante todavía que estaba, no recuerdo la fase de la luna que era, creo que era menguante, pero no estaba completa. Entonces, eso te permite ver más allá. Además, a esa altura, la atmósfera es sumamente, no es densa, entonces, la luz de la luna se dispersa menos. Entonces, yo venía ahí asentado, y el tipo que venía a la par mía, no sé si venía desesperado a escuchar mis kicks. Yo traía mi tripo de mi cámara, en eso agarro 3.2 segundos, si no recuerdo mal, es 2, 3 puntos y algo de segundo. Hizo 12,800, una Sony Asia, y un 28 milímetros, que era el equip, 3.5. Empecé a sacar mis fotos, que son una serie de fotos, no solo es una, sino que es un montón. Y de repente, ¡boom! Veo la... Gracias. 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 Bien, Héctor, bienvenido. Tenemos a Julio Tereta Empana, Diego García, Lucy Cabrera, Abner Girón y Walter. Walter, que es exalumno de la escuela, así que bienvenidos. Estamos esperando a que el maestro Sergio se reconecte con nosotros. Así que vamos a esperar un momento en que se le cayó la señal, dice. Así que estamos hablando precisamente de la fotografía polémica que surgió a través de esta imagen. Vamos a ver si se las puedo colocar en lo que Sergio se conecta. Es una de las fotos que ha tenido mucha discusión de Sergio Montúfar. Y no solamente en las redes, sino que en diferentes lugares. Pero me gustaría que cuando él se conecte, pues, les comente. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a compartir la fotografía de Sergio que nos está diciendo. Así que saludamos también a Juan. Juan nos está escuchando. Roxana también. Bienvenidos. Vamos a esperar que el maestro Sergio Montúfar pueda reconectarse con nosotros. Se le fue la señal. Pero estamos precisamente hablando de la fotografía que ha surgido polémica en las redes sociales. Tal vez muchos no se enteraron de esa fotografía. Y por eso quise yo sacarla a la luz. Así que esta es la foto que está hablando Sergio. Estamos esperando que se reconecte. Porque se les fue la señal al maestro Sergio Montúfar. Así que solo estamos esperando que se vuelva a conectar. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, por qué fue una polémica esta fotografía. ¿Qué tiene de malo esta foto? ¿Por qué piensa las personas o qué pensaron las personas al verla? Así que yo quisiera que sea Sergio el que nos explique por qué fue tan polémica y qué fue lo que sucedió con esta fotografía que estamos mostrando. Tal vez, no sé si Sergio no ha logrado conectarse nuevamente. Me imagino que ha de tener aún problemas de conexión. Pero bueno, en lo que Sergio se conecta, quisiera yo pasarles un pequeño video de lo que vamos a comentar con Sergio. Que ha sido una inspiración también para él. Voy a compartir mi screen. Y vamos a ver un pedazo, un pequeño pedazo de baraca de Ron Frink. Un video de una cámara de 70 milímetros fabricada por Ron Frink. Ron Frink es un fotógrafo, ex fotógrafo de National Geographic. Y decidió hacer un documental del mundo. Y parte de ese documental ha sido una inspiración para Sergio. Así que voy a ponérselos para que después él sea el que nos lo comente. 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 De 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 él sea el que nos lo comente. Y se están preguntando por qué fue tan polémica. ¿Qué fue lo que suscitó la polémica? Y ahí fue donde te desconectaste. Así que, ¿querés ponerla de nuevo? Así los que se acaban de conectar, pues, saben de lo que estamos hablando. ¿Quién es el peor que la tenías ahí vos puestas? Si puedes ponerla... Yo la voy a poner. ...que termina de cargar la imagen. Bueno, bueno, no tengas pena. Fíjate que les estaba contando que lo que sucedió con esa fotografía es que... Bueno, al terminar de terminar, lograr hacer esa foto fue un tema de cuatro años aproximadamente. Fue una cosa muy difícil, pero lo logré. Entonces yo vengo como muy inocente. Dije, oh, puche, que esta foto la va a romper, que la harán. Y la subía muy difícil, pero lo logré. Entonces yo vengo como muy inocente. Dije, oh, puche, que esta foto la va a romper, que la harán. Y la subía, o sea, muy... Pues entonces la subía a mi Facebook y la reacción de la gente, por ser una foto que nunca había antes, había sido vista, una cosa así. Incluso desde los astrofotógrafos más reconocidos en el mundo, decían, esto es algo que se puede hacer, pero no de un solo disparo. Entonces yo, como había colocado los parámetros en la imagen, ya que empezaron a salir los eruditos de los análisis de las fotografías. Y también la gente que le gusta, la gente que le gusta, que no tengo, que veo la oportunidad para hacer este drone, y era una... Fue el shock contrario, ¿verdad? Entonces había mucha gente que sí me apoyó, pero había otro montón de gente que decía, que era falsa, que era mentiroso, que era un montaje, incluso en una reunión que tuve hace... El año pasado, esta imagen es de 2015, imagínate, febrero. Todavía hubo un tipo en una reunión que tuve el descanso... Habló de la fotografía, porque aquí en Guatemala todavía se hablaba de que era falsa. Todavía hubo un tipo en una reunión... Habló de la fotografía, que sí, que había alguien que subió de una fotografía de la Vía Láctea, desde un avión, que eso no se puede hacer, y estaba atrás de él. Total, que después le diseñé, ¿verdad? Porque lo que hice al final para lograr bajar un poquito el ataque en la red social, que realmente no se lo deseó nadie, un ataque en la red social, fue subir los rojos para que la gente se diera cuenta de que no era algo falso. Pero, entonces, aquí lo que viene es la... Aquí el problema no es... El problema no es... El problema es la ignorancia, ¿verdad? O sea, la ignorancia, ese es el problema. Y aquí hay muchas cosas que la gente hablaba y criticaba por ignorante. Y una de las cosas que más criticó, porque decían que esto era falsa, es porque si te das cuenta, la parte baja de la parte donde está el planeta, por así decirlo, las ciudades tienen un trazo hacia arriba y las estrellas están bastante puntuales o cuando le acercas la imagen tienen un pequeño trazo hacia arriba. Entonces, eso se debe a que el avión se está moviendo y cuando el avión se está moviendo, obviamente, lo que tenemos nosotros cerca se mueve más rápido. Es como cuando le preguntabas a tu mamá por qué la luna te sigue o por qué el sol te sigue, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno famoso del paralaje. Entonces, hasta que al fin hubo gente mía, amigos de la Facultad de Astronomía, que salieron a defenderme, a hacer un análisis y todo. La cosa es que el avión se movió en esos segundos un poquito hacia arriba. Hizo un sualazo raro hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo creo que tendría que ser hacia la derecha, hacia arriba. La izquierda se hizo hacia arriba. Entonces, el trazo de las ciudades se hizo hacia abajo y el trazo de la estrella, como nos está siguiendo prácticamente, por así decirlo, se hizo hacia arriba. Hubieron bastantes... Y esta foto ha sido importante, fíjate vos, y por eso también tenemos que hablar de poder de la fotografía, porque cuando nosotros hacemos una imagen, una imagen puede cambiar una historia o puede cambiar el mundo. Y yo considero que esta imagen pudo haber sido una de esas imágenes, porque después de esta imagen, las imágenes de Vía Láctea desde el avión se volvieron famosas. Incluso estaba Lonis Peck, yo estuve hablando con él, es un antroportógrafo bastante famoso. Yo le pedí a él que por favor analizara la imagen, hiciera un reportaje de mi foto, y no lo hizo. Lo que hizo él fue subirse al avión y tratar de hacerlo él. Y después de eso hubo una cadena de imágenes de la Vía Láctea desde un avión. Antes eso era imposible, ahora las cosas que se hacen desde un avión son impresionantes, y la gente que tiene la posibilidad de viajar un montón, o de agarrar esos lugares en el avión que te permiten hacer este tipo de tomas, creo que es bastante importante, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo bonito de esta fotografía, el impacto que tuvo a nivel mundial, porque, digamos, una fotografía te puede cambiar algo en todos lados. A los ocho meses después de esta fotografía, empezaron los viajes de auroras desde un avión, desde aviones, imagínate. Entonces sí tiene una repercusión. O sea que la polémica es porque pensaron que era un fotomontaje. Exacto, pensaron que era un fotomontaje. Buenísimo, pero no, y se ve muy linda la imagen, y muy interesante. Fíjate que yo la subí pensando en la Vía Láctea, porque la Vía Láctea, o sea, yo por astrofotógrafo, yo siempre trato de que lo que mejor se vea en la imagen sea el cielo. No el paisaje ni me di cuenta, fíjate yo de eso, ni lo, ni lo, ni lo, no lo pensé. Buscando otras fotografías de la serie de imágenes, porque es un timelapse prácticamente, ahí sí ya me doy cuenta de que hay mejores fotos que esta. Ah, buenísimo. Cuando te fuiste pusimos un pedazo de baraca de Ron Fring, te recordás que en una reunión de maestros hicimos el comentario y que íbamos a mostrar parte del video de baraca de Ron Fring y vos comentaste de que había sido parte de una inspiración para lo que estabas haciendo. Así que comentanos un poco sobre el video de baraca y cómo influyó en tu trabajo. Mira, principalmente yo como timelapse, porque no solo soy fotógrafo, también hago cine, cine científico, ya tengo una película realizada no solo para cines, sino también para planetarios. Las técnicas de astrofotografía a mí me ayudaron a observar de diferente forma. Y yo creo que uno de los, para mí, de los mejores documentales abstractos, por así decirlo, que existen en el mundo, es esta serie de Ron Fring, entre esos como la que pusiste es baraca, porque es un, es una mezcla entre la, es una mezcla en donde vos podés, con la tecnología, dar a conocer algo que no se conoce. Y pues lo que hicieron ellos de introducir todo este tema, todos estos temas culturales en un documental, a mí me gustó muchísimo. Es más, esta fue una de las, de los documentales de inspiración que tuvimos para poder hacer el camino eterno, principalmente por esa, por esa forma de dar a conocer la cultura. A mí me llamó algo mucho la atención de esos documentales que no aparece en nuestra cultura, o a vos siendo la cultura maya, una de las culturas más impresionantes, pero como no se conoce en el mundo, entonces esa es una de mis tareas, o a vos, a través de este tipo de trabajo que estoy haciendo. Muy bien, mencionaste el camino eterno, y era lo que teníamos de siguiente pregunta. Contanos, ese es un documental, es cine, ¿de qué se trata el camino eterno? Porque según he visto en tu red, ha tenido muchas vistas en estos últimos, en estos últimos días. Y creo que la publicaron en YouTube, vamos a colocar el link en los comentarios del camino eterno para lograr que más personas lo vean. Pero contanos, ¿qué es el camino eterno? El camino eterno es un documental, película que produjo el planetario de la Plata, dirigido por Hernán. Es un documental que habla de un astrofotógrafo que está buscando el cielo más estrellado de Argentina, y casualmente se va a meter a los observatorios astronómicos ópticos, y con este concepto se transmite un poquito de lo que es la historia de la astronomía óptica de Argentina, que es muy rica en historia y en logros, ¿verdad? Y casi no se conoce en el mundo también, porque la mayor cantidad de instituciones astronómicas que se conocen en el mundo son del hemisferio norte. Cuando yo conocí la astronomía argentina, yo pues con estos conceptos visuales que yo ya estaba desarrollando, yo me senté con uno de mis jefes, Martín Suárez, que ellos ya tenían una idea de hacer un documental de la astronomía de Argentina, entonces yo le dije a Martín, mira Martín, quiero enseñarte algo, me senté en su computadora, y le empecé a enseñar algunos trabajos que había hecho yo, y le dije, mira, yo quiero hacer un documental así como el que te mostré, también hay otros, otro par que no son muchos, y yo le dije, yo quiero hacer esto en Argentina, le dije, obviamente quiero, esto es como lo que a mí más me gusta. Agarramos y le dije, yo quiero documentar los sitios astronómicos de Argentina, y le dije, mira, vamos a ver qué hacemos, entonces se reunieron el grupo de producción con Hernán, y dijeron, mira, aprovechemos, no tenemos un presupuesto muy elevado, entonces, pero podemos hacer algo, tenemos cierto equipo, tenemos cierta capacidad, tenemos ciertas ventajas, pues ser una institución pública y ser una institución científica, no vamos a tener tantos problemas a la hora de poder ingresar a estos lugares, entonces se empezó a hacer una producción, en donde se recorren cuatro puntos importantes de Argentina, en cuestiones astronómicas, y nos fuimos a grabar un eclipse y toda la onda, pero fíjate que la idea es interesante, porque ellos tenían una idea, yo tenía otra, y a la hora de cazar esas ideas, sale la película del camino eterno, yo tengo la ventaja de protagonizar la película, tanto actuando, obviamente me doblan la voz, para que no se vea que es mucha pinta, o sea que por el acento te doblaron la voz, o sea que sos fotógrafo, astrónomo y actor, ¿qué tal? Esa sí no me la sabía, fíjate a todos, y la verdad es que fue una experiencia, una experiencia bien enriquecedora, porque yo tengo ciertos problemas, cuando, ciertos problemas de, ¿cómo se llama esto? Problemas de autoridad, se le llama eso, que por suerte tuve la ventaja de tener grandes líderes, ahí que me enseñaron a que, en el arte, en la fotografía, en la profesión, no puedes tener ese tipo de situaciones, ego tal vez, que a mí me viniera a decir, Hernán, mira, tienes que poner la cámara acá, porque tenemos que captar esto, me quedaba así, pero vos, vos sos el director de cine, pero el astrofotógrafo soy yo, no me jodas, déjame trabajar, porque yo estaba dirigiendo todo el tema de fotografía, y de design, pero fíjate vos, es increíble, porque, y me lo dice Martín, mi jefe, mira me dice, yo ya te conozco, me dice, por favor, haces lo que te diga Hernán, me dice, pero me amenazó antes, antes de empezar a producir, entonces, para mí fue muy difícil, las primeras, la primera experiencia, pero después, abrí mis ojos, ya te doy la importancia, de tener mentores en la vida, y eso se convirtió en mí, todo el equipo de producción, eran doctores en astronomía, técnicos, ingenieros, cambié mi mentalidad, y empecé a aprender de todos, y aprendí muchísimo de todos, especialmente de Hernán, porque Hernán me abrió una, me abrió una, una parte de mi percepción, de la fotografía, que yo no conocía, y que es como se transmite, el mensaje en el cine, ¿verdad? Vos, que eso no lo conocemos nosotros, los fotógrafos, y que es muy importante, a la larga, tenés una hora y media, para transmitir un mensaje, con una fotografía, o solo tenés una oportunidad, ¿verdad? Pero la película, es un conjunto de, miles de fotografías, entonces, esa experiencia, a mí me cambió, la perspectiva, de cómo trabajaba yo, entonces, sí, estoy muy contento, por eso, ¿verdad? Y que también, fue una cuestión, de mucho aprendizaje. Mira, que excelente, y fíjate que, yo quiero que nos hables también, porque hay cosas que, las personas no conocen, tenés una pedida de mano, de las más románticas, catalogadas a nivel mundial, entonces, el Daily Mail, de Inglaterra, publicó tu foto, de pedida de mano, y así lo hicieron, otros medios de comunicación, en Estados Unidos, y posiblemente, algunos de nuestros, que están viendo, la transmisión, no conocen, esta fotografía, que se convirtió, en una, pedida de mano, así que, contándonos la historia, yo estoy muy interesado, en saber qué pasó, cómo preparaste, porque se ve, muy, muy interesante. Principalmente, fíjate que, era una planificación, que hice yo, con una amiga, que tenía, en la Patagonia, Bárbara, que fue mi pareja, agarramos, un viaje a Argentina, y empezamos a viajar, ella estaba viviendo, allá conmigo, unos meses, y, al llegar a la Patagonia, yo le dije a, a mi amiga Paula, mira, yo quiero, quiero hacer algo hermoso, para esta visita, para Bárbara, y quiero, acometerme, y quiero hacer una foto, que guarde, el cariño, el amor, y el respeto, que yo, que yo le tengo, entonces, me dijo, démosle pues, entonces, yo le digo, cómo le hacemos, entonces, yo estaba como, esperando ese momento, oportuno, para poder hacerlo, me recuerdo, que estaba yo en, estábamos en un punto, en donde, atrás de nosotros, está el mar, y la vía, la que justamente, estaba cayendo, uno de esos, en uno de esos, como, acantilados, la roca, son bien extraños, y pues, le dije, de verdad, le pedí que posara, para unas cuantas fotos, y le dije, yo no, realmente, no sabía, la repercusión, que iba a tener, esa imagen, a nivel mundial, la tuve guardada, aproximadamente, cuatro, cinco meses, una cosa así, hasta que un día, de diciembre, dije, bueno, saquémosla, yo no soy mucho, de compartir, mi vida personal, verdad vos, yo realmente, no era mi intención, sacar esta fotografía, a la luz, pero la sacamos, y, cuando la vieron, de Daily News UK, que es uno de los diez, periódicos, los más leídos del mundo, me dijeron, mira, me escribieron, queremos esta foto, queremos compartir su historia, y todo eso, y, la, la, se las, se las, se las, se las, para que la publicaran, nos crearon nuestro, nos sacaron ahí nuestra historia, y toda la cosa, y la nombraron, dijeron, is this the most, como la foto de compromiso, más pintoresca, de la historia, verdad, y obviamente, empezó a viralizarse, solo la, en los primeros días, llegó más de cien mil personas, y fuera, y después de eso, se volvió a viralizar, se volvió a, a volver famosa la foto, ya van dos veces, que, que, da vueltas, y lo mismo, otra vez, el poder de la fotografía, porque realmente, esta es la primera fotografía, de una pareja, comprometiéndose, en la Vía Láctea, que vas a encontrar, puedes hacer tu investigación, y querés, y te vas a dar cuenta, que no hiciste otra, y que, todas las fotos de compromiso, que vienen después, es gracias a esta foto, entonces, yo creo que, yo creo muchísimo, el poder de la fotografía, y creo muchísimo más, en el poder de la astrofotografía, porque si esta foto, no hubiera sido, con la Vía Láctea, no se viraliza así. Pero mira, yo lo que estoy viendo, es que son, bastantes fotos, no solo fue, la que publicó, tengo el eslace acá, del Daily Mail, y, aparecen varias fotos, también son parte, de la misma serie, o ellos la utilizaron, porque hay una de un barco, no sé si la ves. Sí, este es el, nosotros íbamos a sacarle fotos, a ese barco, precisamente, porque es un barco, que quedó callado, sacándole fotos, a ese barco, en ese, en ese viaje, fue que, que logramos, que logramos hacer las fotos, y las otras fotos, y puedes darte cuenta, las otras fotos, del beso, de la Vía Láctea, esas fueron las primeras. Ahora sí, te voy a contar una cosa, hay una foto, que me inspiró a mí, a hacer esta foto, no sé si vos viste una película, que se llama, A Lot Like Love, se llama, que es con Ashton Husser, de que él está con una, con una, con una chica, están, están a salir, y en el viaje, que tienen, en el viaje, que tienen, ella es fotógrafa, y, ellos dos se desnudan, sobre una roca, y él les toma, ella toma la foto, de ellos dos desnudos, con la luna atrás. O sea, que esa foto desnudo, si nos la vamos a enseñar, oíste, eso sí nos puede, censurar Facebook, esa no te la vamos a mostrar. No, pero para los que quieran ver, la fotografía, que me inspiró a hacer esta foto, es de la película, A Lot Like Love, es donde está, Ashton Kutcher, y la chica, con la luna atrás, es una foto, impresionante, impresionante, y esa foto, me inspiró a mí, a hacer esta, esta foto, obviamente, había pasado unos, no sé cuántos años, esperando la oportunidad, para hacerlo, ¿verdad? O esperando la chica, también. Mira, tenemos a, a Daniel Sarceño, Daniel es alumno de la escuela, y dice que, para hacer este tipo de fotografía, de pedida de mano, más o menos, ¿qué setting se usan? O que le diéramos una, una idea. Una, una, sí, mira, realmente, el setting, yo soy, muy general en esto, el setting va a cambiar, dependiendo del, del estado ambiental, del lugar en donde estás, pero esta foto fue tomada, con 13 segundos de exposición, tenía una apertura, de 1.8, no recuerdo cuánto tenía, de ISO, pero normalmente, uso 6,400, entonces, esa, esa combinación, eh, hizo que yo pudiera hacer esto, ahora, yo dejé mi cámara, disparando automático, y mi cámara tenía, una azulucita, que me decía, cuándo iba, cuándo es que iba a sacar, el, cuándo es que iba a tomar la foto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, eh, yo estaba viendo, cuándo, la vez, en qué momento tenía que encarme, en qué momento tenía que dar un beso, en qué momento tenía que abrazar, etcétera, vamos. Pero mira, ella ya sabía, o ahí fue que te dijo el sí. No, ella no, ella no sabía lo que, lo que ella iba a hacer, no sabía lo que se esperaba. No sabía lo que se esperaba, no sabía lo que se esperaba. Y no, yo creo que tampoco que iba a repercutir tanto en el mundo, ¿verdad? O es porque no, realmente no pensamos que fuera, que fuera a ser tan, eh, tan polémico, este, no tan polémico, sino tan famosa la foto. Mira, ahora no sé si Daniel pregunta porque, eh, quiere hacerla con una pareja, o le, o le quiere declarar su amor a alguien más, eso sí no nos pone, pero de igual forma, eh, te felicito por la, por la, por la fotografía, por, es, es impresionante, y me gusta mucho de que a través de estas imágenes, pues se motiven a más personas a hacerlo, o sea, no, no hay pena de que lo copien o que lo, eh, imiten, ¿verdad? sino que, mira, eh, yo, yo, en principio a mí me, a mí en principio yo chocaba, a vos no te voy a decir mentiras, en principio yo chocaba cada vez que yo hacía una foto, o un encuadre, o un lugar, ahí tenía a la, a la gente después de eso, eh, después me puse a pensar, si para eso somos nosotros, va a vos para inspirar, y si vos inspiras nuevas ideas, si vos inspiras a la gente que da esas cosas, dice uno, buenísimo, porque es tu trabajo el que está inspirando un cambio, va a vos, entonces esa es otra de las cosas que uno aprende en el camino de la vida. Mira, hay algunos alumnos de la escuela que están saludándote, y que seguro conoces a, a María José Velázquez, eh, también está Pablo Solares, eh, Ito Valdez, Érico Osvaldo, Sor, un saludo, Sor, eh, Sor es un fotoperiodista muy bueno, trabaja en nuestro diario, así que le mando un saludo a Sor, Maricruz Ramírez, Sandra Esteban, eh, entonces les saludamos aquí, y con esta conversación que tenemos, con nuestro maestro Sergio Montufa. Muy bien, Sergio, yo creo que interesante todo esto que nos has compartido, y la verdad que, nos sentimos muy orgullosos de que tu trabajo, pues, salga de Guatemala y se vaya a lugares como National Geographic y, y la, a POD, ¿verdad? Creo que, ¿cuántas fotos te tienen publicadas en, en ese sitio de astronomía? Fíjate que ahorita tengo, tengo siete imágenes publicadas en total, son, eh, eh, es un récord en Latinoamérica también, a mí me gusta hablar de esas cositas, entonces se las voy a mostrar. Sí, sería buenísimo. Porque soy guatemalteco, fíjate, porque soy guatemalteco, eh, ahí me gusta hablar de los logros que tengo, porque soy guatemalteco, eh, porque represento no solo a un, no solo represento a, a, a mi persona, yo represento a una nación, represento a una región, eh, con la astrofotografía, esto es a nivel, eh, yo doy la cara, ¿me entiendes? Por, por los astrofotógrafos en Latinoamérica. Eh, he hecho varias cosas, varios trabajos internacionales, pero por eso, me gusta a mí, eh, no lo digo por, por agrandado ni nada, sino lo digo porque es bien difícil que los guatemaltecos hagamos cosas grandes en el mundo, porque nos han enseñado que no las podemos hacer, ¿va vos? Esa es la verdad. Entonces, eh, tener un récord, un guatemalteco tiene récord de astrofotillas, de publicaciones en la NASA, eso para mí es, es algo genial, eh, y es muy importante también la publicación acá, porque realmente esto es como un, un récord, uno de los mayores reconocimientos que puedas tener como fotógrafo astronómico, el, el, la fotografía astronómica, eh, es un documento no solo artístico, sino también es un documento audiovisual que te permite observar o mostrar lo que nuestros ojos no pueden ver, eh, esta es una imagen, esta es la del barco, esa misma noche la hice imaginar, esto es un ambiente virtual, acá, por ejemplo, tenemos el, el observatorio del Casleo, esta es la única imagen astronómica también de un observatorio, de este observatorio en Argentina, eh, esta foto que tengo acá es una corona lunar, ha dado vueltas al mundo, ahorita ya está, ya apareció en cuatro libros, y gracias a la publicación de Apple, ¿verdad? Vos, no es como que si no hubiera sido por Apple, realmente esta foto no se conocería, y ya lleva cuatro libros, cinco años de estar, ahorita me la acaban de pedir por una exposición y por otro libro, entonces, y esta que es mi primera foto, ¿verdad? Vos, esa es mi primera foto en la NASA, esta es una noche que subí el volcán Santa María, hacer hasta fotografía con un amigo, íbamos a hacer este tipo de, bueno, yo iba a hacer este tipo de foto, aquí le iba a hacer otro tipo de foto, pero aquí se enganchó muchísimo también con este, con esta, con este tipo de fotografía, aquí podemos observar la cadena volcánica de Guatemala, como el volcán le puedo hacer en erupción, la vía láctea justamente saliendo sobre ella, y así como estas publicaciones de la NASA, hay otras, ¿verdad? Pero sí, las más importantes que yo rescato, sí son las publicaciones que hace la NASA. Ya tenemos alguna pregunta, tengo a Max Roquel, que dice, ¿qué lentes son recomendables para este tipo de fotos? Mencionaste en 1.8, ¿verdad? Y es un lente fijo. Yo estaba usando un Ericsson 24 milímetros para APS 1.8, lentazo. No me gustaba mucho la aberración cromática, pero normalmente el, la óptica que se usa son angulares, abajo de 35 milímetros. El ideal para mí es 24 milímetros, porque no tiene una curvatura en el espacio muy importante, sino que es un campo bastante cerrado, pero al mismo tiempo es amplio. Óptica que se fueron, es de 14 milímetros para arriba, lo que yo recomiendo, está también, está Rocky, aunque son lentes bastante económicos, pero ahorita los mejores lentes que hay para este tipo de imágenes son los Sigma Art, y el Nikon 14-24, que es, es fue y será el mejor lente para hacer este tipo de trabajo. No llega a la calidad que tienen los Sigma Art, pero por muchos años se ha liderado el mercado, el 14-24. Mira, Solán Paxan, dice, que mencionaste que la apertura que usaste en el barco era 1.8, pregunta si utilizaste una hiperfocal porque se ve todo enfocado, o cómo fue la técnica. Esta es una gran pregunta, porque yo no considero la hiperfocal adecuada para trabajar astrofotografía. Si quieres trabajar paisaje nocturno, sí, porque tu enfoque es todo. El paisaje, pero yo tengo un enfoque principal que es el cielo. Entonces, si yo no tengo el cielo bien enfocado, bien capturado, para mí esa foto no sirve. Entonces, mi enfoque principal es el cielo. Yo con eso voy a determinar, es tiempo de exposición, cuánto tengo, y cómo voy a enfocar. Entonces, lo que yo hago es enfocar a las estrellas. Así de sencillo. Tengo ya enfocadas las estrellas, entonces yo mis primeros planos los voy a poner a una distancia, en donde el primer plano está enfocado. ¿Sí? Entonces, estos son conceptos que son difíciles de digerir, porque yo sé que nos han enseñado que, mientras más cerrado el lente, más enfocado, pero no nos han enseñado por qué está más enfocado, por qué razón es que se enfoca más. Y no es que esté más enfocado, es simplemente el flujo de luz, es bastante más ordenado. Pero esto es de día, de noche es diferente, porque de noche no hay luz. Entonces, ¿qué luz vas a frenar? Al contrario, mientras más luz te entra, mejor. Buenísimo. Mira, tenemos a Walter, te recuerdo de Walter Vardé, es alumno de la escuela. Pregunta por aquí a tu foto del volcán con rayos. No sé si la tenés ahí accesible. Aquí la tengo. Vamos a ver si... Cabala compartió ahí en mi Instagram. ¿Estamos? Esa, esa es la que pregunta Walter. ¿Qué está preguntando? Está preguntando que te mencioné sobre esa foto, ¿cómo fue que se hizo? ¿Es una exposición? Bien, bien. Es... Uf, ahorita no recuerdo cuánto tenía de exposición esta foto. Pero, lo que yo hice fue, primero es un campo bastante más abierto, porque yo estoy utilizando un lente, si no me equivoco, 24 milímetros. O sea, esta imagen está copiada, ¿sí? Entonces, yo con la, con el, con la óptica, yo estoy sacando, había muchos rayos, entonces yo tuve chance de hacer un par de pruebas antes, para determinar la exposición, la, el F que iba a usar, y el ISO. Estoy seguro que el ISO estaba bastante bajo. Era de día todavía, podemos observar el cielo de atrás, todavía está a su lado, pero, aunque estaba bastante oscuro el ambiente, era importante principalmente tener bien enfocada la imagen. Entonces, empecé a dejar mi, dejé mi cámara disparando, dejé mi cámara disparando varias veces, eh, hasta que logré captar una suficiente cantidad de rayos, y empecé a ver si estaban bien enfocados, si no estaban quemados, si no se había sobre quemado, sobrevalorado la, la, la imagen, y, y no, estaba excelente. Entonces, después lo que hice con el, con el grupo de imágenes, eh, con el grupo de imágenes que, 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 que les enseñé, es, eh, pues prácticamente, eh, hacer, una integración de dos imágenes, para mostrar este rayo que está acá arriba, con el resto de rayos que habían sacado, el volcán, que es una imagen tras otra. Entonces, al integrar esas dos imágenes, que se ve bastante más interesante el, el resultado, ¿verdad? Increíble también que fue compartida por, por, por la, por la, de la NASA. Muy bien, mira, ¿existe algún app para que busques la vía láctea, busques recomendadas para las personas que quieren, eh, probar, hacer este tipo de fotografía? Yo recomiendo principalmente que se descarguen un software que es gratuito, que se llama Stellarium, la página es Stellarium.org, y para estudiar el cielo desde su casa, porque ahí, desde ahí puede hacer una planificación, eso es uno, y dos, eh, a la hora de estar en, en el campo, hay dos aplicaciones que yo uso, una es gratuita, que es SkyMap, para ver el cielo que hay, que estrellas, como para que te guíes un poco, y segundo, PhotoFills, pero PhotoFills te sirve para ubicar la vía láctea, la luna y el sol, nada más. Mira, habías comentado de que estudiaste astronomía en, en, en Argentina, eh, cualquiera puede hacer fotografía de, astrofotografía, pero, ¿crees vos o recomendás de que tengan algunos conocimientos básicos de astronomía para poder realizar el trabajo? Totalmente, totalmente, porque los horizontes son otros, mira, ahora, actualmente en el mundo hay un, esto empezó desde el, el auge de la astrofotografía de paisaje, empezó en el 2014, los primeros salimos en el 2010, 11 y 12, obviamente, después vienen un montón de eruditos, que son ahorita como los máximos exponentes de la astrofotografía en el mundo, ¿verdad? Pero, hay una gran diferencia entre una persona que sabe lo que está sacando, y lo que no sabe que está sacando, y es las posibilidades de creatividad, o sea, si vos sabés lo que está pasando en el cielo, tu creatividad se va al máximo, puedes ubicar galaxias, puedes ubicar planetas, estrellas brillantes, y estos, o esto, esto te va a ayudar a ti para tener un concepto de que vas a ir a sacarle fotos, no solo la vía, no es solo el centro galáctico, con principio cero, vía láctea y todo el año, porque nosotros estamos dentro de la vía láctea, cuando vos escuchás a una persona decir, vamos a ir a sacar fotos de la vía láctea, te queda así como, espérate, ahí ya tenés, ya tenés el concepto erróneo, vamos a ir a sacar una foto del centro galáctico, vamos a ir a sacar una foto del brazo de Orión, vamos a ir a sacar una foto de la galaxia Andrómeda, ese tipo de cosas, hay cursos en línea, hay, hay, hay diplomados y todo esto que se puede hacer, pero la, fíjate que estudiar astronomía, a mí me abrió otro mundo de posibilidades, vamos, estar en la Universidad de La Plata, creo que abrió un mundo de horizontes, hacia donde yo podía llevar mis imágenes, obviamente tengo una ventaja, por haber estado relacionado directa, por estar relacionado directamente con científicos, de toda clase, pero no quiere decir que, que se necesite tener 100% de conocimiento, sino tener una noción de lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Obviamente saber astronomía les va a, les va a abrir muchísimos horizontes. Excelente, mira, otra pregunta, y con esto vamos a ir terminando, y les, les pido a los que nos están escuchando, o nos están viendo, si quieren hacerle una pregunta a esto Sergio, fíjate que Sandra Esteban dice que, le encantaría aprender muchísimo el curso, así que Sandra, te cuento que ya para las próximas semanas, tendremos al maestro Sergio, en el curso anual, así que pronto vas a tener noticias, y recibir clases con Sergio. Hay una cosa interesante, Sergio, y me recuerdo que la primera vez que hablamos, te hice la pregunta sobre Guatemala, la concepción cosmológica de los mayas, y ese interés que tenés, es lo que te ha hecho regresar, pero contanos un poco, cuál es la visión astronómica de los mayas, que te interesa tanto, y cómo podrías aportar a esa visión. Pues mira, yo estoy trabajando con, a nivel nacional, con una red de colaboradores, de comunidades, instituciones públicas, instituciones privadas, en un proyecto que desarrollé, que es de conservación, pero al mismo tiempo, esto también sirve de promoción, ¿verdad? Entonces, estos conceptos, pueden ser transgredidos, y modificados, muy fácilmente, por personas, inescrupulosas, que lo han hecho a nivel mundial. Entonces, lo que yo quiero hacer, y lo que he estado haciendo, y lo que he logrado, es hacer documentos, que puedan contar las historias verdaderas, de lo que tenemos ahora nosotros, en Guatemala, la verdad. Un estudio, que llevo haciendo, desde el 2013-14, con astrónomos en la plata, astrónomos culturales, que se ha ampliado, a colaboraciones, con la Universidad del Valle, con la Universidad de San Carlos, con académicos, en arqueología, en antropología. Entonces, cuando ustedes ven una imagen, de las que yo estoy trabajando, aquí en Guatemala, hay años de trabajo, hay años de estudio, años de esfuerzo, para poder lograrlo. Y también, ¿quién dice? El sacrificio. Sacrificar mi trabajo en la plata, por venir a un lugar, en donde la gente, no le interesa absolutamente nada, la astronomía, y ser vos, el líder, del movimiento, astronómico más grande, que tiene el país, en los últimos años, es algo sumamente, enriquecedor. Pero para poder lograr eso, para poder lograr grandes cosas, se necesitan ciertos sacrificios. Y regresar a Guatemala, significó, haberme alejado, de un contrato fijo, que yo tenía, en el planetario de la plata, como astrofotógrafo. Pero lo hice, por el amor a mi cultura, lo hice, porque yo creo, que los guatemaltecos, podemos llegar muy lejos, y que Guatemala, tiene mucho más que dar, que lo que siempre, se está mostrando, en el internet, y en los anuncios. Nada, de eso es esencial. Entonces, descubrí esa esencia, y darle a conocer, a la gente, es algo que a mí, me he trazado, como un, como una meta, ¿verdad? y así mismo, ayudar a estas comunidades, que lamentablemente, durante la historia, se les ha hecho a algún lado, escucho gente decir, así los mayas se desaparecieron, ¿qué les pasó? ¿a dónde se fueron? Así como, vivís entre ellos, vos los llevas en tu sangre, ¿me entiendes? Vos que es un guatemalteco, que tenés, un poquito de europeo, no, o sea, es identidad, el guatemalteco, sobre todo, el guatemalteco, de la capital, la antigua, y todo esto, es gente que tiene, muy poca identidad, ¿verdad? Vos que no tenemos, una identidad bien marcada, por la cantidad de, expresiones culturales, que tenemos en el país, entonces, por ejemplo, nosotros vemos, una explosión, en la semana santa, porque hay una identidad, pero, ¿qué pasa el resto del año? ¿en dónde está, nuestra demás identidad? ¿y de dónde viene, la semana santa también? Porque la semana santa, es una expresión cultural, no es católica, es un sincretismo, entre dos culturas, guatemalteco, entonces, le estás dando más valor, a una cultura, que a la otra, cuando las dos, las dos culturas, son parte de tu vida, y parte de tu crecimiento, desarrollo, como ser humano, y como guatemalteco, y eso es lo que algún día, espero terminar de, cuando yo tengo, recibo a la gente, de visitas, en Estrellas Ancestrales, que es mi primera obra, aquí en Guatemala, a la hora de estar platicando, con ellos, y empezar a contarles, la grandeza, de la astronomía, mayas, Estrellas, por ejemplo, pero cuando los empezás a, empezás a, a integrar, en nuestra cultura viva, y empezás a enseñarles, todas esas expresiones, que están vivas, la gente se, 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 sale con un sentimiento, wow, mire, me siento mucho mejor, de ser guatemalteco, ¿me entiendes? es porque, estamos acostumbrados, a ver, vernos de menos, cuando realmente, nuestro país, nuestra, nuestra región, no solo Guatemala, estamos hablando de Salvador, Honduras y México, es increíble, es increíble, somos un tesoro, vamos, y ojalá algún día lo creamos. Mira, te felicito, la verdad, tu trabajo, hay dado la vuelta al mundo, y, y en Escuela F, estamos muy orgullosos, de tenerte como maestro, así que, muy pronto, vas a estar dando clases, con los alumnos del curso, hoy que no hemos parado, con esto del coronavirus, ni nada, pero, me interesaría mucho, también, que pudiéramos, extender esta, esta conversación, este live, de hablar, precisamente, de ese último tema, que se nos quedó en el tintero, de, de la influencia, de la astronomía maya, a un astrofotógrafo, del siglo XXI, y, 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 qué identidad necesitamos reconocer, nosotros como guatemaltecos, y que, y cuál es parte, que es parte también de tu trabajo, poder divulgar, este tipo de, de ciencia, así que, si no tienen más preguntas, yo creo que, hemos terminado el live, por el día de hoy, yo sé que nos quedamos cortos, pero, les prometemos, dos cosas, uno que vamos a, yo quiero seguir hablando, estoy seguro que sí, pero, qué te parece, si hacemos una reprogramación, y podemos nosotros, hablar específicamente, de ese último tema, y, y que te puedas extender, de eso, porque, a mí me parece muy interesante, y muy educativo, incluso, que podamos, ser un canal de transmisión, aquí en la escuela, para que podamos, transmitir ese, ese conocimiento, que tenés, que es muy, muy, muy importante, ok, sí, y a la larga, pues, a la larga, pues, cualquier persona, que quiera participar conmigo, que quiera, conocer un poco más de conservación de cielos, de lo que yo estoy haciendo a nivel latinoamericano, entre la ciencia y la cultura, pues, bienvenidos, la verdad es que, se necesita mucho apoyo, cuando guatemaltecos estamos haciendo grandes cosas, Antigua Estelar, es un evento que hacemos, para apagar las luces de la antigua Guatemala, en nuestro segundo año, no tenés idea del impacto que está teniendo esto, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, por los conceptos culturales que integramos, y que inspiran, además, a mucha más gente, a hacerlo, Antigua Estelar, ahorita se va, bueno, si esperemos, y que pasemos esta emergencia, pero se puede replicar en países como, Francia, Martinica, por ejemplo, en Oaxaca, México, en Cusco, lo vamos a hacer, hay tres pueblos, ciudades aquí en Guatemala, en donde también las vamos a empezar a realizar, por ejemplo, la Cintal, cerca de Tacal y Cabaj, estamos también, esperando que la gente, que las autoridades en la antigua Guatemala, reconozcan, la noche de la antigua Guatemala, como algo especial, que venga a ampliar, el nivel cultural que tiene, que tiene la noche en Guatemala, no solo es de, de fiesta y de parranda, sino de, realmente conocer, la belleza de la noche de Guatemala, creo que es algo sumamente importante, y pues, es así, ¿verdad, Fede? Yo creo que, por eso hablamos de que, creo que el, el nombre corriente de la charla, es el cielo, no es el límite, porque mientras uno, si uno tiene sus metas, si uno cree en uno mismo, si uno tiene disciplina, si uno tiene coraje, si uno sabe que para cumplir los sueños, hay que sacrificarse, y hay que esforzarse un montón, que se esfuerza uno, el doble, yo recuerdo cuando yo trabajaba, yo tenía un nivel de esfuerzo, que ahora lo sobrepaso, y no tengo tiempo de, siquiera, cuando me dicen a mí, te vas a ir de vacaciones, como, vacaciones no existen, entonces, pero porque yo gozo, lo que yo hago, yo vivo en esto, mi mundo es ese, entonces, creo que es importante, que nosotros, que hemos logrado, dedicarnos, a nuestros sueños, compartamos eso, con las personas, para que, la gente sepa, que no hay excusas, ¿verdad vos? que, lo único, que uno puede hacer, para no cumplir sueños, es ponerse, ponerse excusas, y, creo que lo importante, es que la gente, yo puedo, yo lo voy a hacer, y hacerlo, ahorita estamos, en una época, muy difícil, no sabemos los cambios, que se van a venir, no sabemos, qué va a pasar, con nuestros trabajos, con nuestros proyectos, todo, todo cambia, lo importante, en este momento, es apoyarnos, unos a los otros, y también adaptarnos, las personas, que se logren adaptar, a este cambio, son las personas, que van a sobresalir, y se necesita mucho trabajo, yo he visto, fíjate, un meme, que decía, tú reacciona, como tú puedas, no necesitas salir, leyendo un libro, no necesitas salir, haciendo un proyecto, no necesitas tal cosa, o sea, si te sientes mal, y quieres vivir depresión, hazlo, lo cual está bien, pero desde mi punto de vista, conforme yo estoy educado, y estoy, no solo en mi casa, sino también, toda mi vida, es, a dar esa, ese extra de mí, para lo que yo estoy haciendo, entonces, si yo tengo un sueño, voy a dar, más del 10, voy a dar más del 100%, no solo el 100%, 120, 130% de lo que estoy haciendo, para poder, realmente alcanzar esas metas, se han alcanzado muchísimas cosas, como te digo, yo me siento orgulloso, no por, no por Sergio Montúfar, sino por Guatemala, porque estamos haciendo cosas bien, bien importantes, y no solo soy yo, detrás de mí, hay una gran cantidad de gente, están ustedes en la escuela, la Universidad del Valle, UNESCO, el Ministerio de Cultura, en Guad, Relaciones Exteriores, hay gente, la Insociación Internacional de Cielos Oscuros, y eso, yo no lo pensé, a vos, hace, hace ocho años, yo no tenía idea, de que esto iba a ser así, y pues, por suerte, me he encontrado con esas personas, que realmente quieren cambios positivos, en nuestra sociedad, y nosotros, como artistas, como fotógrafos, podemos lograr esos cambios, si nos los proponemos, y eso es el arte, el arte es inspirar, el arte es transmitir, y la gente, y cambiar cosas en nuestro mundo, entonces, creo que, por eso, cuando me decís conservador, soy activista ambiental, pero también, quiero abrir de la cabeza a la gente, quiero, abrirle, miren señores, abran su cabeza, a este mundo de posibilidades, porque yo tuve, o sea, yo me, me, tuve la oportunidad, de salir de Guatemala, entiendo, entiendo perfectamente bien, cómo cambia tu mentalidad, cuando salís del país, a conocer otra cultura, porque conoces otros conceptos, porque conoces otra forma, de ver la vida, y ahí fue donde yo me di cuenta, a vos, y que nosotros, en el planeta, somos una variedad impresionante, y que el respeto, la tolerancia, son importantes, para que el mundo, salga adelante, y ahorita lo estamos viendo, ahora todo el mundo, está unido, ahora todo el mundo, tiene proyectos en conjunto, ahora todo el mundo, se da cuenta, que realmente necesita, la que está a la par, mientras antes, era el individualismo, yo voy acá, yo voy allá, yo, 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 diferente, todos necesitamos de todos, necesitamos de todos, y los guatemaltecos, necesitamos más, de los guatemaltecos, nosotros en Guatemala, yo veo, observo, los colegas, muchos colegas, observo muchas personas, que prefieren apoyarlo de afuera, antes de apoyarlo de adentro, y creo que si, y ahorita, todo eso va a ser diferente, porque primero, el país se va a abrir adentro, después se va a abrir, afuera, entonces, ahorita, la gente tiene que aprender, que primero es Guatemala, después viene, después viene lo, lo, lo de afuera, y si nosotros hacemos ese trabajo, por nosotros en Guatemala, vamos a tener un montón de ventajas, porque vamos a darle a conocer a Guatemala, al mundo de otra forma, ya no van a venir el canchito, a decirnos qué hacer, nosotros lo vamos a hacer. Genial, Sergio, te agradezco mucho, la participación, y tenemos un compromiso, con las personas, que nos están escuchando, de poder hablar, el cielo no es el límite, así que pronto, vamos a reprogramar, esta charla, con el maestro Sergio Montúfar, y vamos a permitirle, que nos comunique, todo lo que tiene en su corazón, en su cabeza, acerca de esa astronomía maya, que muchos ignoramos. Adicional, quiero contarles, de que el martes 28, Sergio, vamos a estar, nuevamente, con el maestro, Wazim Zayed, y tu servidor, vamos a estar hablando, de una persona, que ha tenido influencia, muy directa, en nuestro trabajo, y en el tema de arte, y no es un fotógrafo, para nada, es un pintor, y es un pintor, no de este, de este momento, ni del siglo XV, es un pintor, de 1930, 1950, y así que, vamos a hablar, como Edward Hopper, tiene, ha tenido influencia, en nuestro trabajo, así que, no se lo pierdan, esta es la primicia, que le doy, a los que están escuchándonos, el día martes, 28 a las 18 horas, estará con nosotros, el maestro, Wazim, y su servidor, hablando de la influencia, de Edward Hopper, así que, te agradezco, tu tiempo, Sergio, y esperamos, tenerte la próxima semana, a toda la gente, a vos y a toda la gente, que estuvo presente, muchas gracias, gracias a los que se conectaron, y gracias por sus comentarios, fíjate que tenemos varios comentarios, acá, tenemos de Maricruz, de Lucy Anflos, de Danilo, y Yonka Castillo, que te felicitan, y espero que podamos responderles, así que, tengan todos, feliz noche, y tendremos, el cielo no es el límite, parte 2, feliz noche. Adiós Sergio. Maestro, hasta luego.